¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Vamos pasando exactamente por La Palma de Río San Pedro, mi gente. Aquí comenzamos el camino hacia Apatzingán, Balancán. Aquí vamos exactamente para Apatzingán, Balancán. Así que esperamos que se la pasen bonito. Qué bendiciones para toda la gente que siempre nos sigue en nuestras redes sociales. Gracias, gracias a Dios. Pues aquí vamos y esperamos que hoy la cosa esté súper bien. Así que para toda la gente que nos ve en diferentes lugares de nuestro municipio, de nuestro estado, Tabasco y de nuestro país, México y fuera del país, mandamos saluditos con mucho respeto. Así que hoy toca mandar saluditos allá a nuestros amigos que están allá en San Pedro. Vamos a mandar saludos para el primo que el otro día dice que ya no le mandamos saludos, pues es que ya puso un camino ahí, ya no podemos entrar para la ciudad allá. Para nuestros amigos, para Lacho, para mi tía y para el tío también saluditos con mucho respeto. Gracias, vamos a mandar saludos también para Mucho allá en Texas. Aprovechar, mandar saludos para el primo Cuaco y para la prima también, para su esposa. Con mucho respeto le mandamos un saludito. Sígansela pasando súper bien allá en Pormor, Texas. Para el quesero, para Mari, para todos los hijos del quesero. Para todos los que están allá en Texas, saluditos con mucho respeto. También para Manuelito que está allá por la ciudad de Huntsville, Alabama. Manuelito y Juanito. Y para toda la familia de Joyabaki y Che Guatemala también, que siempre están pendientes de los humildes de servidor. Así que pendientes porque aquí vamos para el baisón. Bien, todos los duracanados, pues aquí vamos pasando por Palmar, hasta donde me dicen que hay un restaurante aquí donde se puede parar, echar un reflejito. Pero nosotros vamos con el tiempo medido, así que de regreso, de regreso pasamos ahí hasta el café. Ya sé que lo has querido, hacer llorar a un gato herido. Amor, si alguna vez nos vimos por ahí, invítame a un café y hazme el amor. Y si no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. Y a lo vez la vida es así, tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuyo, serás la gata bajo la lluvia. Vamos a dar un saludo para don Juan, don Juan Madrigal. Don Juan Madrigal, para su familia, aquí en Chamizal. Amor, tranquila, no te voy a molestar. Mi suerte está en la calle. Seguramente alguien debe de conocer este lugar. Le mandamos un saludito a los que están fuera de su país, de su pueblo, a Patzingán. Aquí le mandamos un saludito. Aquí nos vamos a estar presentando el día de hoy. Seguíssele pasando muy bien. Muchísimas gracias por seguir nuestras grabaciones. Gracias, mi gente. Gracias, gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video